Podemos-Ecuo se compromete a blindar los espacios naturales de la región entre los que destaca Cal Blanque. Para ello dice que van a aprobar planes de ordenación y de gestión de los espacios protegidos para su conservación. En su visita al Parque Regional de Cal Blanque, Podemos-Ecuo ha criticado las políticas de los últimos años del Partido Popular en materia de medio ambiente. Hemos visto cómo el Partido Popular ha intentado durante la última legislatura privatizar este espacio natural, desarrollar urbanísticamente Cal Blanque, afectar también con la instalación de un hotel con más de mil habitaciones. Podemos-Ecuo se compromete a preservar el patrimonio natural de la región con la elaboración de planes de ordenación y gestión de los espacios protegidos, además de crear oficinas locales y comarcales dedicadas a la gestión y comunicación para la conservación de la naturaleza. Venimos aquí para reivindicar que nuestros espacios naturales es lo más importante que tenemos en la región. Si nosotros somos capaces de conservar nuestro patrimonio natural, la región de Murcia avanzará hacia una riqueza sostenible y dará oportunidades a todos los murcianos. Podemos-Ecuo lleva entre sus propuestas la creación de una consejería de medio ambiente. volc lumpector boy por laστía 3 10 11 12 15 16